hoy les voy a enseñar como tocar intro by junior h esta canción nomas utiliza dos acordes uno va a ser re menor 7 al otro va a ser sol menor y esta canción está en tres cuartos entonces así se va a ir con la canción en tres cuartos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video